... Puede ser un momento en tu vida que te hubiera afectado algún momento difícil algún momento de mucho aprendizaje Ve ahí Pedro y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Y dime, ¿es el lugar Pedro? ¿Dónde estás? ¿Es blanco? ¿Es oscuro? ¿Hay luz? ¿Estás chico? ¿Estás adolescente? ¿Cómo es ahí? ¿Estás chico? ¿Y qué está sucediendo ahí? Recuerda sin analizar sin analizar la información lo primero que llegue me cuentas qué es ¿Estás chico? ¿Estás chico? Uh-huh. ¿Y qué está pasando ahí, Pedro? Lo primero que llega a tu mente. Vuelve a ese estado. Vuelve a ese estado. Dime, ¿qué está llegando ahí? Dime, ¿qué está llegando ahí? Dime, ¿qué está llegando ahí? ¿Ahí dónde estás, Pedro? ¿Está oscuro o hay luz? ¿Qué es lo que te das para acá? Contéstame, contéstame cualquier cosa que te pregunte, porque si no me contestas yo no puedo ayudar, no tengo información. Pero contéstame ahí. ¿Eso que está llegando a tu mente es de noche, es de día? ¿Qué es de día? Ajá. ¿Sientes que ahí eres niño? No. ¿Ya eres adulto? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Tienes 28. Ajá. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Aquí vienen mis hijas contentas. Ajá. Vienen mis hijas contentas. ¿Y tú estás feliz ahí? Sí. Eso, mira qué bonito. Y dime esa felicidad en qué parte de tu cuerpo se siente. En todo el cuerpo. Eso. Vívelo, déjate envolver por esa felicidad. Y dime, Pedro, si la felicidad tuviera un color, ¿cuál sería? Blanco. Blanco. Eso. Entonces, envuélvete todo tú de ese blanco. ¿Eres energía? Sobre todo. Envuélvete ahí las articulaciones. Ahí envuélvelas. Porque esa energía es sanadora. La felicidad es sanadora. El amor es sanador. Y todo tú envuélvete en esa felicidad. Y dime, ¿se siente bien, verdad que sí? Sí. Claro. Por supuesto que sí. Y ahora que esa felicidad te envuelve. Ahora que esa felicidad te acaricia. ¿Cómo te sientes ahí con tus hijas que han llegado? Cuéntame. Bien. Contento. Riendo. Donde solo interesa el amor, ¿verdad que sí, Pedro? Sí. ¿Te sientes contento, orgulloso? Sí. ¿Te quieres felicitar por todo lo bueno que hiciste por ellas? ¿Fuera tu obligación o no? ¿Te quieres felicitar por eso? Sí. Bien. Felicítate. Porque eres todo un buen padre. Felicítate ahí por todo eso. Y ahora que está esa alegría ahí en tu corazón que te envuelve. Yo te pregunto, Pedro. ¿Quisieras perdonar a tus hijas por haberse ido? ¿Por haberte dejado? Sin justificar. Solamente quisieras perdonarlas. Sí. Bien. Ahora desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu honestidad? Ahí. En lo más profundo de tu corazón. Desde ahí perdónalas. Y asegúrate de que el universo se entere que hoy perdonas que se hayan ido. Después de criarlas, cuidarlas, crecerlas. Se van. Entendiendo que perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hacen. Y ahora dime, ¿les quieres dar un abrazo ahí? Yo te ayudo. Ahora cruza tus brazos y abraza ahí a tus hijas. Siente su amor. Y diles todo lo que las extrañas. Hazlo. Las extraño y las miro. Y eso. Las escucho. Lo puedes hablar en silencio o lo puedes decir. Si lo quieres manejar como privado, que yo no oiga esa parte, está bien. Como tú te sientas a gusto. Lo demás sí lo debo de escuchar porque si no, no sé cómo ayudar. Ahora voy a guardar silencio para no interrumpirte. Eso lo puedes hablar. No te quikes. Puedo. No. Entonces, no tienes nosotros. Sí. 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 Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Claro que sí, porque ese es el verdadero amor de un padre. Eso es, que solamente tú como papá sabes, ese amor que se da incondicional. Ahora le quieres mandar muchas bendiciones a esos nietecitos. Sí. Compárteles de esa luz que te está envolviendo, Pedro. Mándaselas a donde ellos estén. Es energía, es posible. Para la energía no hay límites. Y dime cómo te sientes. Bien. ¿Verdad que bien? Sí. Claro. Claro, porque el amor es el que hace la diferencia. Siempre, en todo momento. Ahora que está creciendo ese amor ahí en tu corazón más y más. Y ahora que crece más y más. Y ahora que sabes lo que se experimenta ahí con el perdón. Vamos a otro momento. Vamos a otro momento, Pedro, que te hubiera afectado en tu vida. Entre los siete años, los diez, tal vez los once. Ahí, vea esa etapa de tu vida. Voy a contar del uno al tres e irás ahí a ese momento. Un momento que te haya afectado. Sin justificar acciones, sin juzgarlas, solamente recordando lo que algún día, hace muchos años pasó. Un momento. Un momento. Hace casi ya 40. Uno, dos, tres. Estás ahí. No poder darme el estudio, ver a otros que estudiaban, ver que daban clases y yo no poder ni llegar ni estudiar nada. Y dime, ¿cuántos añitos tiene ahí ese niño? Diez. Nueve. Y Pedrito quiere ir a la escuela, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y siente como mucha tristeza de no poder? Sí. ¿O solamente añoranza? Pobreza. Hay cosas, hay cosas, Pedro, que nosotros podemos cambiar. Hay cosas que sí podemos cambiar, por ejemplo, la llanta de una troca, de una camioneta. La cambiamos cuando está ponchada, cuando está baja, ¿cierto? Sí. Cuando se cayó un muro o se le hizo un hoyo a la pared, también eso lo podemos cambiar porque lo reparamos, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Una cocineta, un fregadero, un lavabo, lo podemos cambiar y se arregla y listo. Sí. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y esa de que Pedrito no haya ido a la escuela, no la podemos cambiar. Pero sí podemos hacer algo, quitar de su corazón esa añoranza o esa tristeza y que solo quede el recuerdo. Porque sí es cierto que el recuerdo no, no lo podemos llevar, ¿verdad que no? No. Eso no lo podemos cambiar. Pero la emoción es así. Y dime, ¿cuál es esa emoción que le vamos a quitar a Pedrito, ese niño de diez años? ¿Qué emoción siente por no ir a la escuela? No. Siente tristeza, añoranza, ganas, ¿qué siente? ¿Melancolía? ¿Qué siente Pedrito, el niño chiquito de diez años? Melancolía. Ándale, sí. Ahora vamos a retirar esa melancolía porque eso sí lo podemos cambiar, lo otro no. ¿Estás listo para que la quitemos? Sí. Bien. Ahora voy a poner mi mano sobre tu pecho y de manera simbólica pones ahí la melancolía. Y yo me la voy a llevar. ¿Estás listo para que me la lleve? Sí. Bien. Ahora siente, hazte consciente, Pedro, de cómo nos llevamos esa melancolía. Nos estamos llevando eso, ya no sirve, ya pasó hace mucho tiempo. Nos estamos llevando eso, nos lo llevamos, nos lo llevamos, fuera. Fuera, ya no hace falta. Que alivio, ¿verdad que sí? Sí. Claro, y esas cosas pesan mucho ahí. Ahora en ese hueco que quedó ahí, hay que poner algo bonito. Eso. Puede ser un amanecer, puede ser que mejor pongas a Isidro, o puede ser que pongas a mamá Magui. ¿Cómo le decían? Magui o Margarita. Margarita. O puede que pongas a doña Margarita ahí, a mamá. O quizá quieras poner unos rayitos de sol. ¿Qué quieres poner ahí, Pedro? Todo. Pon todo eso. Y llénate de amor otra vez. Porque solo quedará el recuerdo, la emoción, esa sí la podemos cambiar. Y dime, ¿está creciendo esa luz blanca? De la alegría. Sí. Eso. ¿Y de qué tamaño está, Pedro? ¿Está de todo tu cuerpo o más grande? Más grande. ¡Ay, dale, qué bonito! Como esa es energía, puedes mandarle también a tu hijito. A que le llegue. Porque tu amor y tu bendición como papá, vale mucho, mucho, mucho. ¿Te gusta? Sí. ¿Verdad que sí? Es una buena sensación, ¿cierto? Sí. Claro. La alegría y el amor siempre serán una buena sensación. Ahora que estás ahí, envuelto en esa sensación de alegría, vamos a otro momento. A un momento que te haya parecido difícil. Yo sé que lo superaste. Pero vamos a ver si es cierto que tu mente interna también está de acuerdo. Ve a un momento difícil. Tal vez a una pérdida. Ve a dónde tu espíritu te lleve. Uno. Ve a un momento difícil, alguna pérdida. Pérdida. Dos. Tres. Pérdida de mi abuelita. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Ahí dónde estás? Estoy con ella. Estoy con ella. Ajá. Platicando. Estamos platicando. Escuchándome, mandándome, ella, a mí. Ajá. ¿Qué palabras te dice? Ajá. Sí lo mismo, que si vos es lo mismo. ¿Y a qué se refiere con eso, Pedro? De que siempre voy al potrero. Ajá. Que si vuelvo a ir de nuevo, para allá. Ajá. ¿Y tú qué le dices? Que sí Allá donde mismo voy Y dime cómo se ve la cara de la abuelita Bien, contenta Como siempre ¿Como siempre una abuelita contenta? Sí Eso, muy bien ¿Y qué más está sucediendo ahí? Cuéntame Que no me tarde mucho Ahora pregúntale a tu abuelita Margarita Si se encuentra en la luz Margarita, si te encuentras en la luz La respuesta llega natural a tu mente Parecería por un momento Pedro Que tú la pensaste Pero no es así Y dime ¿Qué te dice ella? ¿Qué contesta? No, se queda mirando Riendo ¿Le quieres dar un abrazo? Sí Ven, abrázala, ya sabes cómo Siente su amor ahí Y aprovecha para decirle todo lo que querías Cuéntale de ese sueño Muchas palabras Tengo que decir Muchas, muchas En ese nivel Donde ella se encuentra Ni siquiera son necesarias las palabras Te comunicas con ella por el pensamiento Y ella te contesta también por el pensamiento Entonces La comunicación es más rápida y fluida Y más fácil Ahora lo que ella te conteste Por favor, repítelo en voz alta Sí, mi hijo Sí, mi hijo Ahora Ahora Sí Ya se fue Mira qué bonito Te das cuenta La abuelita está ahí Como tú bien lo decías Ella está ahí Y dime ¿Qué otra cosa está sucediendo, Pedro? Ya se fue Todo bien en ti En tu corazón ¿Te sientes tranquilo? Sí Bien Quédate entonces Con ese bonito Con esa sensación bonita Con esa imagen de la abuelita Cristina De la abuelita Margarita ¿Te sientes contento, verdad que sí? Sí Eso Ahora revisa ahí en tu corazón Si hubiera algún resentimiento Algún coraje Hacia algo O hacia alguien Para sacarlo de una vez Ya no queremos tanta basura ahí adentro Porque eso es basura, ¿cierto? Me viene la mente La mamá de las niñas Ajá Bien Ahora párale ahí enfrente La mamá de las niñas Y ve todos los detalles Su ropa, su cabello Los zapatos como están Inclusive a qué huele Es importante No Ahora Quisieras decirle, Pedro Que hoy termina un ciclo Con ella Definitivamente Porque hoy la perdonas Entendiendo lo que es el perdón Lo que ya platicamos Perdón no significa que estés de acuerdo Que después de tantos años se lleve a las niñas No, 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 no Eso no es perdón Eso es tontería Sí Bien, entonces hazlo Y date permiso De que ese corazón llore Lo que tenga que llorar Deja que se desahogue Deja que se desahogue Que saque toda esa tristeza Mira, criarlas Tenerlas tanto tiempo Y después las convenció Y se las lleva Tu corazón debe de estar adolorido Aunque sea un poquito ¿Verdad que sí? Sí Bien Entonces dile que hoy la perdonas Y hoy te liberas de ella Sí, la perdono Bien Bien hecho Esmeralda Hoy me libero de ti Repítelo Pedro Esmeralda Hoy me libero de ti Hoy te perdono Hoy te perdono Y te libero de mí Y te libero de mí ¿Y cómo se siente eso, Pedro? Descansar ¿Verdad que sí? Sí Claro, por supuesto Porque aunque sea un poquito Ahí estaba todavía Dando lata Ese poquito resentimiento Sí ¿Verdad que sí? Este uno parlo Eso Eso Suelta y deja ir Que salga todo eso De tu corazón Que se vaya Ya no hace falta El amor es el que sana El amor alivia los corazones Los repara Y ahora tu corazón Está libre Completo Grande Para ese pequeño niño tuyo Sí Para esos nietecitos Sí Para esa mujer que te ama Sí ¿Verdad que sí? Eso es lo que vale la pena Ahora pon a tu esposa ahí En tu corazón Pon a Francis Y envuélvele en todo ese amor En esa luz blanca Porque eso también va a ayudar A que ella sane rápido Si el universo así lo dispone Envuélvele en esa luz de amor De bendición De paz De salud De alegría Y dime ¿Qué hace Francis con toda esa luz bonita Con que la envuelves? Contenta Se sonríe Contenta Contenta Eso Agradeciéndote Agradeciéndote Mira que bonito Especialmente ponle ahí Donde está el cáncer O donde estaba el cáncer Ahí ponle la luz Sí Sí Eso Bien hecho Un abrazo grande A tu familia Bendiciones para ese chiquito Ese pequeño niño Muchas 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 Eso Y ahora Busca nuevamente Ahí en tu corazón Si existiera alguna culpa Algún otro resentimiento Algún odio Ve profundo Ahí donde se encuentra tu honestidad Es fácil Ya no hay nada Ya no hay nada Mira que bonito Es bonito Estar en el amor ¿Verdad que sí Pedro? Sí Eso es lo que realmente vale la pena Ahora si el universo lo permite Que se haga la comunicación con tu ser de luz Que así sea Pide la asistencia de tu ser de luz Así Ser de luz Hazte presente Necesito tu asistencia Tu ayuda Y dime Pedro ¿Ya está ahí? Ya ¿Y cómo es? ¿Tiene forma? No Nada ¿Y cómo se presenta ahí? Algunas personas lo ven como una luz Algunas personas lo ven como una persona Vestida diferente Algunas personas no lo ven pero lo sienten No No, no Mira Bien Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para ti Y así como la abuelita te llegaba la información También así te llega de él No No puedo Pero no puedo clicar Muy bien Está un tiempo Está un tiempo Espera que llegue ahí la información Solita No hay prisa Un ser de luz Puede ser tu ángel Tu ángel custodio de la guarda Puede ser un guía Puede ser el maestro Jesús Puede ser un ángel Un maestro Hay muchos Hay muchos siempre a tu lado ayudando Muchos A continuación No 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 A continuación tiempo alorza A continuación os ahora Pedro vamos a alinear tus chakras los chakras son unos puntos de luz que están en nuestro cuerpo en la cabeza tenemos un punto de luz lo vamos a llenar y a cubrir con luz blanca ahora voy a poner mi mano ahí en tu cabeza aquí tenemos uno, llenamos de luz cubrimos, en la frente tenemos otro llenamos de luz y cubrimos en la garganta tenemos otro chakra estos chakras cuando están llenos de luz nos permiten estar en más amor y armonía en más equilibrio ahora el de la garganta, llenamos de luz, cubrimos en el pecho también tenemos uno llenamos de luz y cubrimos en el abdomen también tenemos llenamos de luz y cubrimos y ahí más abajo a la altura de los genitales tenemos otro chakra también llenamos ese punto de luz y cubrimos cuando todos los chakras están llenos de luz ahora sí estamos en equilibrio porque no nada más es importante lo físico también lo energético y tú eres energía mucho mejor, ¿verdad que sí? sí claro eso, muy bien ahora envuélvete nuevamente en esa alegría en ese positivismo, en ese perdón en ese amor ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número Pedro irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa por la noche ya que estés dispuesto para descansar cuando pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás bien, profunda, profundamente sintiéndote muy, pero muy a gusto, relajado, positivo, amoroso, libre siendo una mejor persona para ti y para tu familia estamos regresando dos te sientes ligerito, ligerito esa pesadez en tu cuerpo se va afuera ya no necesitamos esa pesadez fuera, fuera ahora estás flotando, flotando muy ligero seguimos regresando tres seguimos regresando cuatro te sientes renovado como rejuvenecido si ¿verdad que si? si y esos cincuenta y nueve se vuelven como treinta y nueve o algo así ah no es cierto ya te cambié la edad esos cuarenta y nueve se vuelven como treinta y nueve ¿te gusta? si eso claro muy bien ahora después de hacer varias respiraciones profundas Pedro podrás abrir tus ojos porque ya terminamos muy chiquito como que muy chiquito toda la infancia lo hizo muy bien Pedro lo hizo muy bien pero eso como es lo sabe o como como lo que dijo es lo que pasó toda la infancia para eso es la entrevista inicial para tener dirección hacia donde debo de ir y ayudar a mi paciente de manera más efectiva por eso la hipnosis funciona porque nos vamos a ese punto donde la persona generó esa emoción en su corazón que no le ayuda a desenvolverse a crecer ¿me explico? pero como nunca he pensado mis hijas y yo que puedan venir y ahorita sigue pues porque esa es la magia del perdón esa es la magia del perdón y ahora que usted los tres contentos claro los tres contentos y ahora que usted hizo eso va a ver las cosas como van a cambiar en vivo nunca lo he hecho ya es hora porque ya pasaron dos cosas dos veces y no pues ya es hora ¿verdad que sí? ¿ya tiene ganas ahora sí? yo creo que no se va a olvidar esto y se va porque ahora hay algo ahí en su corazón que se llama mucho amor porque el pasado pasado es Pedro sí ya pasado pasado es es como si cerráramos esa puerta y le pusiéramos ahí unos buenos candados porque ya para qué nos sirve solamente es aprendizaje algunas cosas muy bonitas algunas muy tristes pero nada más es aprendizaje nos traemos la experiencia es así ¿la palabra de perdón no? ¿qué significa? pues es que está mal entendida está mal entendida la gente cree que si perdona es como ay voy a perder aparte de que me hizo todo eso todo yo lo voy a perdonar está mal entendida sí porque no se queda con muchas cosas en su cabeza ¿verdad que sí? no ya no la llevé ya me las trajo ¿sí? entonces ¿qué? ya estamos listos para ir a abrazar a esas dos muchachas sí sí y a los nietecitos también ¿verdad que sí? ¿qué culpa tienen esos pobrecillos nietecillos? a ver usted diga a abrazar al abuelo y a que se sientan felices y orgullosos de tener un buen abuelo sí ¿verdad? antes de que se levante le voy a preguntar ¿usted quisiera compartir su experiencia? es muy bonita muy bonita sí me pareció muy bonita creo que le va a enseñar a algunos hombres es la importancia del perdón porque luego los hombres se sienten así como que muy muy así y pues no no están ayudando pues a que la la familia se componga y yo creo que hay mucho que mejorar siempre podemos ser mejores personas ¿qué fecha eso hay quiere decir? 8.24 ¿usted le daría algún consejo a alguno de esos hombres que andan ahorita así muy como antes usted estaba? quizá no se ha visto veo ¿qué consejo pero qué consejo usted le daría a una persona X la que sea que está así todo triste o que tiene emociones así de que yo cuide a mis hijas toda la vida toda su infancia llega la mamá me las quita y con esa tristeza ahí en su corazón ¿usted qué le diría a un hombre que está así bajo esas mismas circunstancias? todo al revés todo al revés de que quería y no se miraba que quería pero la gente lo miraba afuera que no quería pues es que siempre que ama que él la amaba y no ama porque la gente lo mira sí porque las apariencias se engañan ¿no? ¿y usted qué le diría a esa persona que anda con sus apariencias que engañan? exactamente ¿qué le diría? no sé si ¿qué? o sea de escucharme pero yo imagino que ya con eso pero sí claro pero con un último mensaje ¿usted qué le diría a esos hombres que aparentan ser así todos suertes enojones pero por dentro quieren abrazar a su familia a sus hijos exactamente ¿qué les decimos que se quiten la careta? que alguien lo descubra ¿qué es que? que se quiten la armadura oxidada porque esa armadura ya está bien oxidada ya ni siquiera permite abrazar a su familia actual por traer esa armadura ya ¿cómo reaccionar él? sin platicar no sé cómo reaccionar él usted deje que la vida ponga todo y lo acomode todo usted haga lo que tenga que hacer lo demás se lo dejamos al universo y la vida es perfecta ¿de acuerdo Pedro? bueno ¿qué ciudad es aquí? Saint Paul